Por su estratégica ubicación en el centro del país y principalmente por su gran diversidad natural, arquitectónica y étnica, el Estado de San Luis Potosí se ha convertido en el destino perfecto para las producciones filmicas nacionales e internacionales, así como para rodar series de televisión, largo o cortometrajes, documentales o comerciales. San Luis Potosí es una tierra de contrastes. Su exuberante biodiversidad nos regala escenarios naturales que van desde llanuras desérticas hasta bosques tropicales. Incluso tiene una zona arqueológica cruzando por un sinfín de paisajes tan diferentes entre sí, pero igual de sorprendentes. Por si esto fuera poco, cuenta además con un esplendoroso centro histórico colonial, convirtiéndolo en uno de los más bellos del país, con sus plazas y jardines distribuidos alrededor de su arquitectura con fachadas de cantera rosa. Exhaciendas, pueblos mágicos y muchos escenarios más lo han convertido en el destino favorito de los productores del séptimo arte. Las cuatro zonas geográficas que comprenden el Estado ofrecen a las compañías cinematográficas una amplia gama de posibilidades para cubrir sus expectativas. La naturaleza del Estado es, sin duda alguna, una de las grandes fortalezas por sus parajes y bellezas naturales son de una belleza tal que parecen extraídas de una película surrealista. Desde un punto de vista práctico y logístico, San Luis Potosí cuenta con la infraestructura necesaria para transportación de equipo técnico y artístico de las producciones fílmicas. Cuenta también con la capacidad para hospedar cómodamente a todo el personal y en sus principales ciudades existen hoteles de primer nivel. El aeropuerto de la capital recibe vuelos nacionales e internacionales. Las carreteras cubren todo el territorio estatal, lo que facilita trasladarse a las diferentes locaciones en un tiempo óptimo. La Secretaría de Turismo, a través del Departamento de Filmaciones, ofrece todas las facilidades, asesoría, apoyos para trámites de permisos federales, estatales o particulares, y garantía de los diversos proyectos que se realicen en nuestra entidad. San Luis Potosí es un destino de película.